hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente solamente decir una cosita rápido rápido han puesto nuevos packs aquí yo supongo que será este el nuevo 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 no sé este es de asem no sé si realmente eso no lo es pero yo lo esto es lo que me ha parecido nuevo en la tienda porque claro sabéis que a ver este por ejemplo de mei sé que esto lo tiene este aunque yo esto en la tienda la tienda también se personaliza y creo que esto también de mei creo que lo mismo de hecho no sé si alguno de estos aunque yo creo haberlos recordado verlos creo que están creo que lo nuevo 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 es este y este pero claro gente llevo muy poco tiempo jugando y no no lo sé seguro así que decir eso de la tienda y vamos a hacer una partida rápida a ver qué tal el día de hoy hoy me apetece jugar a diva llevo un tiempo probando personajes lo sabéis pero es que echo de menos a diva lo siento de todos los personajes diva es uno de los que más me gustaron de hecho fue la primera que toque así que vale vale gente mirar esto vale vale está esto ya está epa 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 que me haces tú que me haces tú por favor respétame a ver a ver a ver respétame yo estoy aquí a este y no hay ni para tu tía me apetecía a diva pero es que oye la gente cuando ya está terminando la partida porque se sale pierde los puntos hoy me equivoca porque ahora mira hemos terminado veis esta partida me la voy a llevar yo los puntos no se las va a llevar justamente el que se ha salido de la partida por unos segundos no vale la pena no vale la pena chico quédate un poco muévete así un poco para que no pero no te salgas de la partida no sé si a vosotros que si os pasa si sois iguales o si penséis como yo pero yo veo una tontería si ya has jugado toda la partida en los últimos segundos que te vayas porque le da la partida a otro vale vamos a coger a diva a ver tengo este pero claro es que éste ya se está pasando a ver estamos en febrero marzo de hecho estamos en marzo me gusta mucho el del trineo pero creo que el del trineo también se pasa y creo que va a ser una de las partidas partidas no de los 1500 créditos del pase de batalla gente creo que que me la voy me la voy a comprar una de diva se abre esto sería la caña y que se abriera el aseo hoy el aseo el ascensor madre mía el ascensor que estaría yo pensando de un sitio a otro me voy vale yo controlo si vienen por ahí vale yo controlo así de simple y después no controla ni un nada vale donde está mi equipo mira 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 ah vale este es de mi equipo vale porque han permitido que entraran vale vale ok me estoy encontrando que estoy con gente aquí dios 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 cuánta gente por aquí no pasa nada gente uy la sombra que toca pelotas vale vale venga vamos a para allá vamos vamos ya nos la han quitado bueno bueno pues está todo mi equipo ahí por cómo es que vamos a ver vamos a ver vamos a ver por qué mi equipo está allá detrás por qué dímelo tú por qué mi equipo está allá detrás vale vale socorrito perdón disculpa un segundo hoy adiós adiós con el corazón que con el alma no puedo es que no puedo estoy aquí sola míralo el de mi equipo está allá sí agrupado sí hombre sí no puedo de verdad eh mira mi equipo allá detrás gente me está espiando el stream seguro bueno por cierto ahora que lo ha dicho eso diva estaré bueno estaré no estoy en la plataforma morada he vuelto a retomar los directos lo que echaba de menos retomar directos mi gente uno de los juegos que streamearemos será overwatch venga la asquerosa tira para allá tira para allá eso es vete me da igual vete vete es que me meto yo sola estoy fuera es que me meto yo sola voy buscando problemas ya quítate el medio tío voy buscando problemas yo sola la Ana es buena eh del equipo contrario gente bueno ya empezamos a abandonar las partidas nada si es que no estamos poniendo resistencia gente si es que no me extraña vale no mierda quería haber hecho pa'lante cago en todo quería haber hecho pa'lante no sé por qué no le he dado pa'lante cago en todo cachis ha sido pero culpa mía no lo siguiente de hecho otra vez es que estoy muerta ah no sé que me está pasando en esta partida gente no lo sé no lo sé que me está pasando es que no estoy es que ya no son los demás es que soy yo misma es que míralos es que no estoy poniendo resistencia en nada en nada en nada en nada en nada en nada es que no puedo nada uno solamente pero mirar esto mirar esto no gente esto ya está perdido pero ya vamos es que se sabe GG GG el equipo contrario lo ha hecho de puta madre a veros vamos a poner otra otra rápida no pasa nada esto vamos a correr un tupido velo esto no ha existido esta partida gente aunque la dejaré para que veáis que a veces bueno a mi parecer son así las partidas es a veces se gana y otros se pierde unas mejores y otras peores pero yo siempre aguanto aguanto la partida aunque me esté aunque me esté enfadando yo ahí al aguanto que de hecho por lo menos mis puntos que me los dé que quiero conseguir ya la de Kiriko no sabéis que me he enterado que la de Kiriko se puede personalizar claro yo la había dado pero me compré el pase lo hice y lo estoy haciendo pero yo no me había dado cuenta de hecho me voy a saludar saludamos a todo el mundo gente ahí ahí y que podemos decir besos tiba solamente solamente besos tiba no pasa nada gente de hecho lo que no si os lo he dicho antes pero la que me compre sea lo más seguro que adiva una skin de 1500 créditos si señor tienes por aquí alguien no vale tiramos por aquí vale ok ok tú me tiras para atrás pero yo te doy regreso que me he visto por aquí te he visto no sé como te he visto te he visto de reojo ahí ahí muy bien muy bien ahí está vale muy bien muy bien ok está por aquí no te preocupes ahí vamos ahí está ahí está muy bien ok retiramos me cachis ahí estamos tiramos a este también por aquí tirirí 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 que te vi mira 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 está la diva la diva fuera vale sabía que estaba muerta pero hemos protegido también al equipo mira que me reviven ven aquí ven aquí no me cachis no ha habido vale de hecho me voy no me iba a ir quiero salir de aquí me lleva alguien por encima gracias vale por aquí por aquí va a caer alguien a ver por aquí vale uno fuera uno fuera muy buena la la mersi mía mi compañera la caña ven aquí ven 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 aquí ven aquí ahí estamos protegiendo a mi equipo gente claro claro que sí donde está estoy viendo y no sé donde está vamos a ayudar al equipo gente ahí está me cago en todo ven aquí 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 vale retiramos un momentito retiramos eh que lo están tomando ¿dónde está esto que es dios y no he gastado mi meca no he gastado mi meca todavía vale pues lo voy a tirar aquí a ver qué tal es que no me ha dado tiempo es que estábamos protegiendo gente lo comprendéis ¿verdad? y mira que diva me encanta me encanta es un personaje de overwatch que de hecho la primera vez que la vi dije yo quiero a esta esta tiene que ser la caña y no y no me equivoqué ¿quién es la que lo haya dicho? no me acuerdo creo que lo he dicho ¿qué le ha dicho? la merci no creo que lo ha dicho si metra ¿no? allá voy y por aquí por si acaso míralo 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 este me ha copiado pero yo sí mejor que tú hombre ahí está una menos mira 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 esta ¿dónde está? ven aquí ven aquí que estás aquí hombre estaba ahí gente ahí está uy calla que susto me ha dado vale esto lo destruimos dios de verdad cuántas cosas dios el tujón ven aquí ven aquí ven aquí ven gracias ven aquí a ver qué vas con mi compañera ¿eh? qué le haces a mi compañera no se puede a mi compañera ¿eh? a mi compañera ni se te ocurra ¿eh? ni se te ocurra ¡ah! ¡ah! socorro ¡ah! ¡ah! ¡socorro! ¡ah! ¡ah! ¡socorro! bueno 15 15 15 y nueva asistencia ¡ostras! ¡ay! casi mi compañera merci no importa merci lo has intentado pero me has protegido antes incluso me has dado fuerza muy bien muy bien muy buena se ha arriesgado gente se ha arriesgado vale 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 hombre hijo mío si te quedas ahí ¿qué quieres que te diga? vamos a ver vamos a darle la vueltecita lo bueno de diva es que se nos permite hacer esto vale vale por aquí ok por aquí fuera ya ves que te digo que lo cojo curada aquí todos vale bueno ven aquí voy gracias ahí está cachis bueno sí que hemos matado a dos ¡ah! el este victoria gente victoria es que no me voy no voy a hacer más muy 19 18 y 16 si si metral ha hecho que te cagas a ver bueno no le voy a dar a la Messi porque la Messi lo ha hecho muy bien o por lo menos conmigo lo ha hecho lo ha hecho de puttísimo madre así de simple vale ok potenciador fin de la partida y victoria o sea que hemos entrado en una partida nuestra propia a ver si tenemos algo de aquí no pero tenemos tengo una de Junkraft vale creo que la vamos a ver esta partida bueno este este pequeño momento gente a ver qué tal a ver sé que los momentos no suelen por lo menos yo pienso que no es del todo cierto hay momentos que son muchísimo mejores que no te los destaca y otros y otros que dices tú jolín por qué no me ha destacado esto va así me iba iba por los dos de hecho iba más por el ramatra de hecho me veis que me tiro directamente por el otro pero sí de hecho creo que sí que me lo voy a guardar no me lo iba a guardar pero sí de hecho aquí tenéis varios a ver cojo los para hacer los sensor para que porque son partidas por ejemplo con mei solamente he hecho muy pocas partidas pero sin embargo sí que he jugado con mei sí que he hecho bastante así que decirme en los comentarios yo voy por el nivel 69 ya me queda un bien poquito para conseguir esta skin que me gusta también lo veo todo así todo ahí de color azul y bueno y kiriko mirar esto podemos personalizar la gente yo estoy que me gusta con el pelo blanco con los colores me gusta mucho el suyo predeterminado pero el el que le podamos cambiar es la caña la caña así que gente me despido todos vosotros muchísimas gracias por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me dais gente ya estamos a punto a punto de llegar a los 400 suscriptores aquí en el canal secundario de verdad muchísimas gracias y bueno y los 2000 en el canal principal de verdad muchísimas gracias sabéis que aquí subo más overwatch que en el canal principal pero partidas que no subo aquí las subo en el principal así que si queréis también de overwatch o juegos también de simulación estáis ahí en el canal principal gente y si no aquí subiré los directos y overwatch aquí solamente overwatch y directos para tener los directos guardados también así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias de verdad por ver el vídeo gracias por tu like y gracias por acompañarme un día más de verdad muchísimas muchísimas gracias y ahora me despido con un chao chao chao